¡Franc! ¡Franc! ¡Franc, mira! ¡Franc! ¡Franc, mira! ¡Ahí está! ¡Franc! ¡Franc! ¡Arriba, arriba! ¡Franc! ¡Pasé con Trump! ¡Ven en medio, se va! ¡Afuera! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Nos! ¡Franc! ¡Franc! ¡Los! ¡Bien, se va bien! ¡Los! ¡ zupełnie! ¡Oh! Okay, guys, okay. Go there, go there, go there. ¡Buenos amigos! ¡Vamos, Kostina! ¡Bien, bien! ¡Para acá, para acá! ¡Bien! 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 ¡Bien!